hola amigos cómo están bienvenidos una vez más a nuestro canal de la viejita repostería y de su amigo celso león vamos a hacer un vídeo que cree que no sé nos pidieron unos es una clase que se llama de pan se llama capitulado son rapidito les comento que son unos panes neutros que tienen harina que se pueden rellenar son muy sabrosos ya no los hemos visto en las panaderías y me lo pidieron me lo pidieron en este momento no recuerdo a quien me lo pidió pero vamos a hacerlos se llaman de nuestro vídeo se llaman capitulados aquí tenemos vamos a hacer 500 gramos de harina de trigo tenemos 5 gramos de sal tenemos de azúcar son 100 gramos tenemos 100 gramos de grasa vegetal si no les gusta la grasa vegetal también pueden ponerle margarina también pueden igual ponerlo tenemos igual levadura levadura en pasta yo la tengo aquí en pasta voy a ponerle 20 gramos de harina de levadura bien aquí le echo un poquito de harina y la vamos a mezclar con la mezclar con la harina un poquito bien y aquí la ponemos un poco también tenemos este de masa de levadura tenemos 200 gramos antes que todo y tenemos igual harina este agua de 150 militos y vemos como como si nos hace falta antes que todo quisiera decirles este el tema de la de la levadura es un poco especial no es muy difícil hacer una levadura yo no puedo hacer con 150 gramos de de levadura de harina le pongo 5 gramos de levadura que es esta levadura en pasta un poquito de agua lo que lleve y hacemos una masita bien si esa masita entonces esta la dejamos fermentar alrededor de unas dos horas o una hora dependiendo de cada uno y es muy fácil es esta es la masa que yo le también le nombro una levadura o pata si es esta entonces es muy fácil el tema me han hecho ese ese comentario de tantos este preguntas por qué o como como lo hago o por qué el hecho esta es una masa para que tenga más este nuestras piezas de pan más consistencia que tengan más fermentación nos ayude a tener más más sabor inclusive bueno pues vamos a pasar entonces vamos a aquí tenemos el agua vamos a echarle un poquito y vemos a ponerle la grasita está esta revoltura normalmente o anteriormente se le nombraba que era pan corriente así así lo se le nombraba porque no lleva huevos porque no lleva margarina porque no lleva mantequilla ni leche ni leche entonces este no así lo nombramos como pan corriente pero como tal no es tan corriente es un pues pan muy sabroso este este tipo de pan lo podemos este rellenar con lo que ustedes quieran como si fuéramos a a rellenar una una telera una torta así igual nada más que tenemos que tener en cuenta que es una masa normal bueno vamos a agregarle nuestra levadura a la levadura le vamos a agregar ahí un poco de agua para que se active pero ya ya en nuestra esta revueltura bueno vean ya amasamos un ratito yo creo que serán unos unos 5 o unos 7 minutitos vean ya no es de mucho trabajo vean entonces ahorita aquí vamos a dejarlo fermentar y después este vamos a regresar para para ella forjar nuestros capitulados bueno vean ya tenemos aquí nuestra masa fermentada y también ya como como quedó yo aproximadamente la dejé como una hora y media entonces para que fermentara bien no necesitamos mucho mucho trabajo para que también no le no se desarrolle el gluten el gluten es el que recuerden que hace este a nuestras piezas de pan hace una liga entonces debemos de cuidar eso eso no es no no nos vamos a hacer con esto bueno vamos a a elaborar las a 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 me a 10 a 20 18 20 gramos aproximadamente a 20 a ya este tengamos un poco de fermentado pero no mucho también quiero aclararles que yo les había dicho que me iba yo 150 mililitros de agua y en total fueron 170 aunque vamos a ponerlo y también vamos a disponer de harina extra para que lo hagamos vamos a favor de alguien el término volvía quiere decir que tengamos la el cierre abajo no 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 salgan como cuarteadas bueno vamos a ponerlos acá vamos a ponerle un poco de harina bueno mientras vamos a dejamos tantito un poco que permite reposar nuestra masa este vamos a hacer una aclaración y en este hemos decidido este tener una nueva etapa de trabajo queremos este llegar y que queremos pedirles bueno hemos pensado no sé este de que si alguien de nuestros amigos nos invitan a a su lugar de origen nosotros vamos vamos a ver cómo trasladamos cómo cómo vamos a ir y eso para llegar a a donde donde trabajan y ahí pues este pedirles cómo cómo se debe de cuál es el pan más representativo ahí de su región y todo esto entonces quiero ver la posibilidad de que de que nos inviten a ir a su a su lugar de origen su lugar de origen si ustedes me invitan yo voy con mucho gusto por lo pronto en ese entorno yo estoy radicando aquí en la ciudad de de méxico la ciudad entonces para mí sería un poco este más favorable a acudir por ejemplo a los estados de los más cercanos que es el estado de puebla el estado de tlaxcala morelos estado de méxico inclusive aquí en aquí mismo en la ciudad de méxico yo este si me invitan yo yo me traslado para allá y hacemos un vídeo de ese entonces podemos hacer si en caso de que les interesara pues nada más mándenme un este un un whatsapp y ahí va a aparecer este el número para que se pongan en contacto conmigo si en caso de que quieran que que yo vaya yo haya con todos con mis amigos que sí bueno a ver a ver qué pasa bueno vamos a aquí a proseguir bien entonces aquí no vamos a utilizar nada de nuestro palote nada nada simplemente vamos a sentar a sentar nuestras piezas también quiero decirles que yo le puse el nombre de esta masa 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 corriente porque así es no es una cosa más una masa fina entonces pero vamos a ver ahora sí vamos a empezar y le vamos a hacer este este ejercicio se llama repulgado nosotros así le nombramos vamos a hacerle agarrar con nuestros con nuestros dedos vean así y yo voy a agarrar hagan de cuenta un pellizquito y yo le quito vean vean este agarro otra vez este otro otro así vean este este es prácticamente ahí lo tenemos ahí le ponemos más harina y lo dejamos quiero hacerles que aproximadamente en este esta circunferencia no acá no adentro en medio vamos a suponer bien este es el repulgado que les comento y le damos vuelta le damos vuelta cortamos y le damos vuelta más harina y ahí lo dejamos este esta clase se llama capitulado y otro yo no sé no sé por qué tenga ese ese nombre pero así se llama ya es un pan muy muy antiguo que ya no ya ya no se acostumbra a ver otra vez hacemos esto este repulgado y lo dejamos sí ok entonces vamos a hacer otro y después lo va a enseñar bien como como lo hacemos y ya después hacemos todo vean vean acá y ahí lo dejamos déjenme hacer lo demás y luego terminan bueno vean ya ya terminamos de hacer esto entonces aquí el segundo movimiento es como si lo jalamos hacia arriba y hacia el centro al mismo tiempo hacia arriba y hacia el centro hacer una especie como de volcán citó bien acá vean así así lo vamos a poner vamos a poner harina y lo volteamos y prácticamente nada más lo le damos forma en las puras orillas bien con nuestras manos le asentamos en medio no y lo volteamos y vean ya quedó así va a quedar así va a quedar entonces ponemos nuestra charola y lo ponemos hacemos lo mismo bien lo jalamos hacia 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 el centro le cerramos un poquito lo volteamos le damos tamaño o forma lo volteamos ya lo dejamos y así así vamos a hacer todos volvemos a jalar jalar jalamos un poquito y al centro lo cerramos aquí un poquito y así lo vamos a hacer todo déjenme terminar esto y ya se los enseño cuando terminemos bueno vean ya terminamos les voy a ahí se ve bien bien como esto va a crecer como como si fuera una coronita aquí lo vamos a dejar a que se fermenten y ya pusimos nuestro a la temperatura entonces vamos a esperar que fermenten y los costos bueno vean ya tenemos aquí ya horneados nuestros nuestras piezas de pan que son los capitulados vean es el repulgado que le hicimos y eso es lo que normalmente o anteriormente ese era lo que eran los los pambasos ahora ya con el pambasos tiene otra forma pero anteriormente este era capitulado o pambasos bueno pues vean vean cómo salieron salieron bien bien este bien cociditos si en el dado caso de que no quieran mucha harina bueno pues lo podemos lo podemos emitir un poco pero este es el el la vista de capitulado entonces no este no no lo podemos abrir y lo podemos rellenar bien lo podemos rellenar con jamón con no sé algún relleno como si fuera una una torta si miren y está muy está muy rico no es no es muy no es muy este no es muy no es muy costoso de hacerlo muy rápido lo hicimos a lo mejor no tan rápido pero si este lo podemos hacer y sobre todo que es nueva nueva clase de pan que ya no ya hay muchas panaderías ya lo olvidaron entonces ahí ahí les dejamos los el vídeo de capitulado y yo pues yo me despido este no sin antes ya ven que les les hice la la invitación ojalá y ojalá y pudieran este invitarnos para para que los visitemos en su de que ojalá y este no se inviten a que vayamos a sus negocios y con todo gusto vamos si y aparte de eso bueno pues yo este sin antes de despedirme no se les olvide darle click a la campanita y sobre todo darle un like si para nosotros es muy importante de que de eso nos subimos nuestros vídeos si me despido y un saludo